El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Qué rico tenerlos ahí de nuevo frente al televisor. Hagan el favor y se sientan en el sofá a pensar y a reflexionar sobre lo que vamos a hablar. Y si lo quieren tomar como un castigo, pues tómenlo así. Aunque la idea es que al final de este programa no se sientan castigados, ni con ganas de castigar o premiar a sus hijos. Porque hoy hablaremos de la crianza libre de premios y castigos. Eso es posible, es la primera pregunta que uno como mamá se hace. Pero trataremos al final de hacer una especie de conclusión y unos tips para lograrlo. Quienes deseen aplicar este método en sus hijos, habrá quienes sigan pensando que eso definitivamente hay que hacer. Que esto es lo que le falta a la humanidad, que le falta a la sociedad. Pero trataremos un poco también de entender cuáles son las consecuencias de hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué pasa corto, a mediano, a largo plazo? ¿Y qué es lo que formamos en un niño cuando castigamos y premiamos? ¿O cuando lo hacemos de otra manera? La pregunta, por supuesto que queda, es cuál es entonces esa manera para los que, como yo, levantamos la mano y decimos qué pereza castigar. Y qué pereza tener que estar ofreciendo premios para que los niños obedezcan y hagan las cosas. Si el tema les interesa, pues bienvenidos a quedarse ahí en el sofá, pero solo por voluntad propia. Muchas gracias por acompañarnos. Leo, ¿cómo estás de cambiado, Leito? ¿Qué cirujano fue? Bueno, y no me voy a decir, ¿qué me invitó? ¿Por regañona o por castigadora? No, por ninguna de las dos. No, espero que no. Diana, es todo lo contrario. Nuestra compañera de Noticias Telemedellín es mamá de... María José Tavares y Martín Tavares. Muy bien. Y Dianita nos va a acompañar hoy porque Leo está en función. Y a propósito, hoy yo lo iba a abrochar con boletas para este fin de semana, pero no se preocupen que lo haremos porque él se va a presentar en Comedy City, en el teatrico. Tiene un acto con Germán Carvajal y pues quienes quieran ir a verlo, pues invitadísimos. De una vez les anuncio, pero necesito sacarle las boletas. Así que eso sí tiene que ser personalmente. Y ya yo lo cuadro con él porque con Diana esas negociaciones sí no me funcionan. A Dianita, muchas gracias por acompañarnos. Y sí, premio y castigo. ¿Es posible hacerlo? ¿Lo hacemos? ¿Lo hemos hecho? Bueno, y creo que sí es posible porque alguna vez pienso que todos lo hemos hecho. Por lo menos lo hemos intentado. Lo que pasa es que estamos en el proceso. Entonces muchas veces hay dudas. ¿Lo estaría haciendo bien? ¿Será que se me está yendo la mano? ¿Qué pereza esa mamá regañona? ¿Qué pereza la mamá que llama por las tardes? ¿Qué estás haciendo? Sáltame el iPad inmediatamente. No quiero llegar a ese extremo, pero voy hacia allá. O sea, que este programa me cae divinamente. Con el dedo. Yo siempre digo, aquí todos aprendemos empezando por los presentadores. Así que, pues bueno, gracias por estar ahí. Si tienen dudas, nos pueden llamar al 268-6033. El que lo dice siempre es Leo. A mí se me olvida a veces. Pero ustedes sé que lo tienen muy presente, muy anotado. Bienvenidos a contar esas historias, esos casos de la vida real. ¿Qué hago entonces cuando no se quiere lavar los dientes, no se quiere poner la pijama? O sea, todos los días. ¿Qué hago todos los días? Porque yo también les digo siempre, estoy cansada de regañar. Yo no quiero regañar. Para mí es muy maluco. No crean que es que me gusta. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Y esperamos, pues, poderlo resolver porque a veces eso se vuelve jarto. Y como aquí siempre decimos, la idea es disfrutarlo y no padecerlo. Para que vamos entrando un poco como en materia, aquí hay unas recomendaciones de sí, los hijos son necios, a veces dan brega, a veces dan problemas, a veces hay situaciones difíciles de manejar. Pero que nunca se nos olvide esto. Ahí está, para recordar, a veces se nos olvida. Es un tema un poco de hacer conciencia, de recordarles todos los días estas cosas. Ojalá con palabras también, acompañados de los actos. Es que a veces se nos olvida decirles, te queremos mucho, te extrañé, perdón. Pues todas esas cosas se valen. Decirles sí, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Así uno todo el día les dé picos y abrazos, a veces hay que decirlo. A veces no, ojalá todos los días. Pero bueno, y pienso que ahora somos más conscientes de eso. Yo no recuerdo mucho a mis papás siendo tan, digamos que tan afectuosos o diciéndome tantas noches que te quiero. O sueña con los angelitos. Yo creo que ya lo hacemos más. O si no, ellos lo piden, ¿no? Y la idea es que no se nos olvide. Estar ahí, presentes, acompañando y disfrutando. Antes de irnos con nuestra vida real, saludemos a Diana, la mamá de Evelyn. Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cómo vas? Ahí vamos con estos muchachones. Eso es así, paso a paso. ¿Edad de Evelyn? ¿De dónde? ¿Cuánto tiene Evelyn? Evelyn tiene seis años. Muy bien, ¿y tienes alguna duda con respecto al tema de esas mamás castigadoras? ¿Usas el sofá, el rincón del pensamiento y todas esas? Sí, yo soy castigadora, pero aquí hay una contradicción, que el papá premia por el buen comportamiento. Sí me hago entender. Él premia mientras yo castigo. O sea, la parte buena le toca al papá y la parte mala te toca a ti. Sí, entonces el muchachito, la muchachita no sabe para dónde coger y entonces llegó, todos los excesos son malos, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, el papá le dice, te premio si me haces esto, te premio si me haces esto, entonces llegaba el momento en que la niña ya no quería hacer nada, porque el papá no le prometía algo bueno. Claro. Sí me hago entender, entonces todos los excesos son malos y muchas veces, como él tira para un lado y yo tiro para el otro, entonces ya la muchachita se está volviendo a la rebelde. Evelyn es, perdón, Diana la mamá de Evelyn, clarísimo y es justamente una de las consecuencias de estar premiando, lo hablaremos ahorita, lo tocaremos en detalle con la experta y entonces qué hacer para lograr lo que queremos que los hijos hagan. Pues ese será el gran mensaje que nos llevaremos hoy cuando hablamos de crianza libre, de premios y castigos, démosle paso de una vez a nuestra vida real. Está con nosotros, está con nosotros Rita Inés Ríos Murillo, ¿cómo estás Rita? Muy bien Dianita, ¿y tú cómo vas? Divinamente aquí siendo hoy de mamá. ¡Qué dicha! Tú eres mamá, de Juan Diego Duque y de Camilo Duque. Sí señora, soy mamá de dos milagros y dos bendiciones del amor. Que ya están grandecitas. Sí, ya están grandes, uno tiene 29 años y el otro 23 años. Es extraño tener una vida real con unos hijos tan grandes porque como Diana decía, yo creo que ahora sí somos conscientes de eso y ese ahora es que es un tema más o menos reciente, antes no se hablaba, antes el común era criar a los hijos a punta de premios y castigos. Es una cosa que ha ido surgiendo con diversas corrientes, con la disciplina positiva, la crianza con amor y crianza consciente, ¿cierto? Todo esto, pero anteriormente lo común era escuchar que uno era educado a punta de premios y castigos. Mónica, yo en mi experiencia personal he visto claramente que la educación de los hijos viene desde la concepción misma, desde la relación amorosa de la pareja. Si un niño es concebido desde el amor y desde esa clave en amor, el niño va a tener siempre una personalidad muy manejable. Eso es muy importante. Por eso es tan importante que los muchachos de hoy en día y los jóvenes de hoy en día se valoren mucho y se cultiven mucho interiormente para que ellos puedan dar de sí lo mejor en el momento que decían responsablemente ser padres. Es muy importante. Sí, ese es el mensaje que aquí dejamos, o tratamos por lo menos de que quede todos los días. Es fundamental porque o si no, pues obviamente van a venir ya esas personitas con una cantidad de carga emocional que es dada empezando por los mismos pensamientos de la mamá. Si son positivos o negativos. O por la misma emocionalidad de la mamá. Entonces es muy importante uno cultivarse como ser humano y en su relación de pareja. Rita, pero entonces cuando tú dices que nacen estos seres tan manejables, que me imagino es el caso de tus hijos, entonces nunca le dieron nada para hacer, nunca tuvo que regañar, nunca tuvo que castigar, prometer premios, nada. No, claro, indiscutiblemente, pero de acuerdo a la experiencia que tuve yo con mis papás y a la que yo tuve con mis hijos, como que relaciona ese patrón de vida. Y nosotros tuvimos, gracias a Dios, una mamá amorosísima, una mamá pues muy especial que nos dio mucho refugio a nosotros, a pesar pues de que no teníamos un papá muy presente. Porque eran los papás que eran proveedores, pero no estaban presentes en el hogar. Sin embargo, mi mamá nos dio tanto amor, tanta alegría, tanto acompañamiento, que mira que uno, nosotros fuimos tres hijas y todas pues fuimos, por no decir más, unas muy buenas niñas. Y en tu experiencia con los hijos, ¿cómo llegaste a esto de tratar de educar sin premios y castigos? ¿O fue algo supremamente natural de lo que hiciste con ciencia ya cuando ellos estaban grandes? Ve, yo no los tuve que castigar, yo no los tuve que premiar. Decía Carlos González acá que su hija era más o menos la envidia en su colegio cuando contaba, a mí nunca me han castigado. No, lo que tú dices es cierto, mira, en mi familia particularmente, obviamente uno tiene llamados de atención a los hijos. Más llamados de atención que castigos y premios, diría yo, porque pues uno tiene que también entrarlos a ellos en una sana convivencia de la familia, en que esa convivencia, ellos tienen unas responsabilidades y unos derechos. Sin embargo, obviamente hay momentos en que tú les tienes que llamar la atención y a veces en forma muy fuerte, pero que no se te olvide nunca decirlo en clave de amor. Por eso es tan importante uno trabajarse la conciliación, la comprensión, la comunicación. Y te voy a decir algo más, Moni, uno en el rol de mamá, de profesional, en la parte laboral, esposa, es más difícil. Pero uno llega a las seis de la tarde o a las cuatro de la tarde a su casa y es como si pasara la página. Porque son mis hijos, son el tesoro más valorado de una pareja, de la familia. Entonces es muy importante. Cuando a ti te dijeron, mira, es que vas a ir a un programa de crianza, paso a paso, a hablar de una crianza libre de premios y castigos, como ha sido tu caso, ¿en qué pensaste? ¿En qué momento tú hiciste relación o conciencia? Sí, yo he sido consciente de tener una crianza libre de todo esto. Definitivamente uno sí lo ve en la proyección de lo que son los hijos como seres humanos. Porque uno los empieza a ver con esa calidez humana, con ese poder abrazar al otro, darle la bienvenida con calidez. Muchachos que desde los siete años o diez años van y saludan a todo el mundo, o a los doce años no los saludan. Entonces mira que el rol del papá y la mamá tiene que ser determinante en eso. Es que somos una familia. Y en general uno hasta con los amigos, con todas las personas de familia. ¿Nunca fueron al sofá? ¿Nunca fueron al sofá? ¿Nunca hubo un... Pero sí. ¿Los dientes o apagó el televisor? ¡Claro! O se lo come o... ¡Claro! Yo quito imposible que no. Muchas veces hubo ese tipo de llamados de atención, tratándoles de infundir mucho que es importante priorizar. La priorización uno la enseña a los niños desde pequeños, ¿cierto? Entonces, pues obviamente, muy rico jugar porque ese es su mundo, esa es su exploración, ese es su campo de acción, pero también vienen responsabilidades paralelamente y hay que tomarlas. Rita, ya que los tiene tan grandes, ¿qué le dicen ellos? ¿Ellos son conscientes de todo este proceso, de que fueron muy juiciosos y muy mansitos, de que tuvieron una mamá muy dulce? ¿Le dicen, le agradecen? ¿Cómo son? Yo le voy a decir una cosa. En esta sociedad que tenemos hoy en día, los muchachos se confrontan con personas y espacios muy difíciles, muy difíciles. Y yo decirles que yo nunca tuve ninguna... No, eso sería pues completamente... Pues sería una mentira. Los muchachos tienen sus momentos, sus dificultades, pero yo siempre los he abrazado. Siempre los he amado, siempre los he besado, siempre les he hecho sentir que yo soy el refugio de ellos. Mi pregunta tiene que ver con la llamada de ahorita, con lo que preguntaba Diana, es que yo soy la que castigo, la mano dura, mi esposo siempre es el que premia. Y aquí se me ocurre del lado contrario, porque ya nos has hablado como de dónde venías, ¿cierto? Sí, sí, claro. No te costó seguir como los patrones de crianza con los que habías sido educada, pero cómo te pusiste de acuerdo con tu esposo para que esa educación fuera por el mismo camino, o él ha sido la mano dura, ¿cómo han negociado un poco la crianza de los hijos? Ha sido muy especial, Mónica, porque definitivamente, por ejemplo, digamos yo soy una persona muy amorosa, pero también soy clara. Mi esposo es un hombre extraordinario, pero es un hombre más ofuscado, un temperamento más explosivo. Sin embargo, él casi que diría yo que él ha entrado en los momentos que son. Ha sido muy especial, porque ha respetado... Y oportuno. Es saber entrar en el momento que es, es hasta ser prudente en esas pequeñas participaciones de la vida familiar. Entonces, es muy importante eso. Bueno, y recibimos otra llamada. Vamos a la línea. Saludamos a Marleni, mamá de Juan Camilo. Marleni, ¿cómo estás? Mamá de Juan Camilo, hola. Marleni, bájale porfa el volumen al televisor. Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Marleni, usted es una mamá querida, usted es una mamá regañona. Usted es una mamá que usa premios y castigos. A ver, cuente. ¿Cómo le tocó? Ya le bajé. Te escuchamos. ¿Cómo te ha tocado, Marleni, en esto de la crianza? Es que no te escucho. Preguntaba, Diana, que si tú eres una mamá tranquila, regañona, castigadora, llena de premios, son sacadoras. Soy regañona. ¿Cómo te ha ido? Soy con mucho, crié a mi hijo con mucho amor. Soy una mamá, soy una mamá que críe a mi hijo con mucho amor y con, pues, respetándolo mucho. Entonces, mi hijo ha sido muy bien manejadito, pues, muy juicioso. Y también, pues, con muchas carencias económicas, porque solamente el papá era el que trabajaba y yo era el que lo cuidaba y el que hacía todo en mi casa. Yo soy. Y ya mi hijo tiene 23 años, ya es profesional, ya trabaja, ya hizo una carrera en la Universidad de Antioquia de 7 años. Y yo digo que lo más importante para criar los hijos es el amor y el respeto. Así le faltan cosas, desde que la mamá esté ahí con ese amor y respetándolo a él desde niño para que él también sea muy respetuoso. Eso es lo mejor para criar los hijos, el amor. Así no tengamos muchos lujos, así no tenga tenis de marca, ni ropa, ni que en este diciembre no le puedo dar esto. No, no importa. Lo más importante es que siempre estamos ahí y somos, pues, y soy muy respetuosa de las cosas de él. Y él es así también, él es muy respetuoso. Y es muy juicioso. Tiene 23 años y ya cumplió 23 años hace poquito. Y ya es profesional y todo. Y no me dio, pues, muchos que problemas, que rebelde, que grosero. No, nunca. Entonces yo digo que lo más importante para criar los hijos no es tanto las cosas físicas y lo económico, sino el amor y el respeto hacia esa personita para que él crezca con harto respeto. Marlene, muchísimas gracias y me encanta oír ese testimonio porque sin querer, ustedes dos, con las experiencias y los hijos tan grandes, se han metido en un terreno que será debate hoy con nuestro experto porque yo no sé si han hecho conciencia de ello, pero la pela es súper efectiva. La pela, el castigo, de una. Obedecen inmediatamente. Pero las consecuencias de no hacerlo o de hacerlo se evidencian a estas edades, con hijos absolutamente amorosos, tranquilos, respetuosos, que quizás sea un camino más difícil de recorrer, que tome más tiempo, que implique más paciencia y uno dirá más. Si todos los días evoco la paciencia, no existe. Pero lo hablaremos ahorita con el experto por ahora. Pues muchas gracias a Rita por compartirnos con esa pasión y con ese amor. Es que ser mamá es una pasión. Sí, pero no todas logramos transmitir esa pasión que nos evoca quizá el serlo. Todas lo sentimos, para nosotras no existe nada mejor que serlo, que tenerlos, que sentirlos, pero hay unas más evidentes, más elocuentes a la hora de anunciarlo, como por el caso de Rita. Así que muchas gracias por compartirlo. Ay, tan lindas a ustedes por invitarme. Realmente, pues, para mí es muy importante como darle este mensaje a las mamás y sobre todo las niñas que hoy en día se están preparando para hacerlo. Que se preparen desde el amor con la pareja. Es fundamental. Es clave. Muy bien. Nos vamos a ir a un corte. Nos vamos a ir con la frase, pero nosotros ya volvemos porque estará aquí la experta. ¿Es posible una crianza libre de premios y castigos? ¿Eso cómo se hace? Ya volvemos. Y esta frase la dijo nada más y nada menos que Jane Nielsen, una de las autoras y creadoras de la disciplina positiva. ¿De dónde sacamos la loca idea que para que un niño se porte bien, primero debemos hacerlo sentir mal? Ahí les dejo. Estás viendo. ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico! Ay, qué rico, qué rico! ¡Aso, aso ya! ¡Rico, rico! Otra, 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 otra. Emiliano, ¿qué es eso tan bonito? Se me aguaron los ojos y aunque para muchos esto es un castigo vean cómo lo estaba disfrutando y no, ¿sabe? Es que Diana se me encharcan los ojos porque estoy segura de que ese mamar así que enviaron es producto de un programa que hicimos donde enseñamos a hacer los lavados nasales en esa posición y de esa manera que no es un método frecuente para hacérselo a los niños pero aquí hablamos del tema funcionó muy bien también con nuestra vida real que estuvo en ese momento y con quien hicimos la práctica y ahora Emiliano está haciendo lo mismo antes de irnos hoy con el experto tengo que dar un saludo súper súper, súper especial y no es a Leo que ya saludó por aquí también y dijo que Dianita se veía muy linda en el set de Paso a Paso está como preocupado por su presencia no, hoy quiero saludar a un niño muy especial que lleva tres cirugías de corazón y la mamá nos escribe que le gustaría mucho que lo saludáramos su hijo se llama David Bedoya tiene cuatro años tiene una cardiopatía programa que también hicimos y lo encuentran en YouTube en el ventrículo izquierdo y en este momento está hospitalizado en la clínica Cardiobit ya lleva su tercera cirugía va muy bien se está recuperando y pues a David le mandamos un abrazo un abrazo de todo corazón para ese corazón de él para que se fortalezca pueda salir de ahí se recupere pronto y pueda tener una vida normal por lo pronto lo acompañamos aquí desde Paso a Paso a ti David y a tu familia a tu mamá también un fuerte abrazo porque a veces y yo diría que la mayoría de los casos las que más sufrimos con las enfermedades de ellos somos nosotras ¿no Diana? así es pero con esa mamá tan valiente seguro seguro que de esta sale un abrazo muy especial a David y pues para que ni David ni ningún niño sea castigado pues tratemos este tema a ver si todos le cogemos la comba al palo y entendemos cómo es que lo logramos aquí está el experto o la experta Buenas Buenas, hola ¿Cómo está? Hola, hoy nos ha acompañado el experto que hoy es la experta Natalia Morato psicóloga clínica certificada en disciplina positiva ¿Cómo estás Diana? Muy bien, gracias Mati, ¿cómo estás? Muy bien, Moni ¿Cómo vamos? Muy bien, contenta de estar aquí otra vez Bueno, siquiera viniste porque este tema ¡Ah, feliz año! Sí, estamos dando feliz año a todos los que no habían venido desde el año pasado pero este es uno de los temas que cada vez coge más fuerza lo tocamos por allá muy empezando cuando apenas estábamos como creando esta comunidad de paso a paso entendiendo bien qué era esto de la disciplina positiva la crianza con amor desde el respeto donde aparecen como todas estas herramientas de crianza que sorprenden a veces por lo imposible de lograr pero cuando uno entiende un poco la metodología uno ensaya y la cosa funciona y funciona no solamente para que ellos hagan las cosas que queremos sino para uno sentirse como menos mal con menos culpa más tranquilo como un ambiente de más paz en la casa sin tantas angustias sin tantas peleas sin tantos gritos sin tantos maltratos que a veces no queremos pero terminamos en esas por cuenta de qué sé yo ¿y a qué concretamente entonces nos referimos cuando hablamos de una crianza libre de premios y castigos? Esa crianza libre de premios y castigos es posible de hecho es lo que promueve la disciplina positiva para eso es muy importante Mónica y Diana tener en cuenta varias cosas y es que la conexión emocional que nosotros como papás y mamás tengamos con los hijos que está basada precisamente en ese vínculo emocional que formamos y que establecemos con ellos desde que nacen es supremamente importante el vínculo emocional y la conexión se establecen de varias maneras y de alguna manera te lo menciono se los menciono es porque hace que se pueda evitar en gran medida las sanciones y los castigos el vínculo emocional y la conexión emocional con los hijos se puede promover de muchas maneras es muy importante que ellos se sientan valorados que ellos se sientan amados a mí me gustó mucho escuchar a Rita la mamá que nos habló su experiencia ahora porque ella habló mucho desde el amor y suena muy común decirlo pero efectivamente cuando el amor se transmite a los hijos y las sanciones o los llamados de atención se pueden expresar desde el amor y con ese mensaje como ella lo mencionaba de amor incondicional se establece más fácil ese vínculo emocional y al haber esa conexión y el vínculo emocional se reduce en gran medida la necesidad de castigar a los hijos pero entonces si te entiendo bien Natalia como dices que existe esa necesidad de valorar antes de castigar lo valoro es decirle digo mira tú eres un niño muy juicioso entonces por eso tú me vas a apagar ya el televisor porque son las 8 de la noche y te tienes que dormir sí o sea con toda la paciencia del caso y como si no estuviera alterada y como si no pasara nada no es que cuando hablamos de valorar y de fomentar o fortalecer el vínculo emocional es un asunto que tenemos que enmarcar Diana dentro de nuestra esencia no es para hacerlo antes exacto no es para hacerlo antes del llamado de atención lo importante es crear y fomentar el vínculo a través de esa relación digamos existencial que debe existir con ellos en cosas tan sencillas como por ejemplo hablar con ellos de las cosas que a ellos más les gustan más allá de siempre utilizar el mismo lenguaje como cómo te fue en el colegio que hiciste hoy como lo que todos los papás preguntamos o solemos preguntar es muy importante establecer otro tipo de preguntas que estén más enmarcadas por ejemplo fuera de ese contexto qué programa estás viendo o qué libro estás leyendo ven y me cuentas de qué se trata qué es lo que te ha gustado tratar de hablar de asuntos que sabemos que son importantísimos para ellos pero que como tú lo mencionabas ahora a veces no los preguntamos porque estamos a las carreras en el afán en el corre-corre o creemos que para nosotros no es importante entonces pues no voy a preguntar eso pero refiriéndome concretamente a la oda de Diana esto es entonces la base para tener que llegar a un punto en donde predominen los premios y los castigos no es la manera en la que vemos actuar cuando llegó ese momento y entonces como decía Diana tú eres muy juiciosito pero entonces por favor no es muy importante porque en esa conexión yo también después de que tengo un vínculo emocional muy cercano y directo con mi hijo y sienta rabia porque todos sentimos rabia como decía Rita ahora todos sentimos malestar y ganas a veces de sacar una correa o regañar pues es muy importante ahí hacer uso de lo que disciplina positiva llamamos el autocontrol ¿cierto? por eso es importante también ser muy conscientes de que castigar en la mayoría de ocasiones se refiere a esa falta de habilidad de nosotros poder generar otras estrategias ¿cierto? diferentes a la chancla a la pela o al regaño entonces ahí retoma mucho sentido la parte de autorregulación emocional entonces no es valorarlos justo antes del regaño es que ellos siempre se sientan escuchados valorados que pertenecen a ese entorno familiar y que se sientan incluidos porque esa sensación de ellos de pertenencia disminuye notablemente el mal comportamiento porque a propósito de la frase ahorita dice Jane Nielsen también un niño que se porta mal es un niño que no se siente bien claro tenemos esa idea o esa creencia de que hay que sentirlos o hacerlos sentir mal y que sufran es decir que haya un dolor inmerso en el aprendizaje para poderlos corregir a eso hace referencia la frase de Jane Nielsen bueno pues nos está llamando Gloria mamá de Daniel Gloria ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes ¿qué nos quieres contar hoy? buenas tardes Gloria si te escuchamos cuéntanos bueno buenas tardes era para hacerle una preguntita a la doctora pues referente al tema que están tratando hoy sobre los hijos yo tengo pues dos hijos adolescentes y pues me encuentro preocupada porque en todo caso si es criar como con maltrato físico o criar con psicología y con no he podido entender ese tema porque siempre me he preguntado por qué no existiría una universidad para nosotros ser buenos padres porque no se sabe si ser buenos padres es o golpear dar pelitas o tratar bien ¿cierto? no sabía lo que hacer porque a mí me tocaron los dos casos o sea me tocó la niña donde no se le tocó ni con el pétalo de una rosa y me tocó el hijo donde pues hasta los 16 años se le dieron pelitas porque desobedecía no hacía cosas malas pero desobedecía en algo entonces en este momento no tengo un hijo rebelde sino que tengo un hijo depresivo entonces uno dice ¿qué hacer en este caso? si se le dio pues materialmente no mucho sino lo que se le debía dar hubieron normas se le dio buena crianza se le cuidó de los peligros de la calle y entonces yo digo porque ahora mi hijo quiere estar deprimido y quiere es como explotar esto con amigos que en la calle o obligar a llenar un vacío que tiene y yo digo si el amor aquí fue demasiado para mí o sea se le dio demasiado amor no sé en qué fallé no sé en qué fallé y me he sentido muy triste con esto de hecho yo lo tengo pues en tratamiento con psiquiatra con psicólogo pero pues es difícil porque un resultado para sacar una depresión es muy dura entonces es complicado Gloria primero muchas gracias por compartirlo esperamos pues lograr de alguna manera una respuesta que te tranquilice un poco y te libere sobre todo de la culpa que creo que es lo que en este momento en primera instancia hay que trabajar segundo yo no sé si tú nos ves hace mucho hace poco pero en YouTube vas a encontrar dos programas que te van a ayudar muchísimo bueno en realidad más de dos en este momento me acabé de acordar de otro y es uno que se llamó La Pela Tiempo y de ese tuvimos que hacer segunda versión justo por el impacto que eso causó entonces te vas a encontrar dos programas de La Pela Tiempo esos dos a verlos y otro programa muy importante que te vas a ver que te recomiendo ver en YouTube es el de Berna Iskandar que toca muchísimo este tiempo perdón este tema haciendo alusión a que muchos papás hoy en día aún conservan esa creencia de lo que a los niños de hoy en día les falta es chancla y correa y a mí me educaron así y a mí no me pasa nada y dice ella y a mí no me pasa nada es que encontramos un montón de adolescentes y adultos que no duermen que necesitan de un videojuego o de un celular para bajar la ansiedad encontramos niños depresivos porque a mí me educaron a punta de chancla y de pela y a mí no me pasa nada niños con alimentación compulsiva otros con un montón de diagnósticos que aparecen por supuesto a largo plazo pero que no detectamos el por qué pudo ser y ahora sí después de esa recomendación están en YouTube Berna Iskandar y la pela tiempo ahí te vas a encontrar los dos de la pela tiempo sé que te van a ayudar muchísimo ahora sí la respuesta natal sí mira Gloria a mí me parece muy importante y que lo tengan todos los papás que nos están viendo presente y es que finalmente uno en la crianza adopta un estilo parental que uno cree que es el mejor cuando uno está ejerciendo todas sus facultades como padre y madre uno trata de ser lo mejor que es y finalmente uno es lo que uno siente que debe ser con las herramientas que tiene ¿cuáles son esas herramientas que se tienen? tú lo mencionabas ahora una el temperamento emocional digamos que el temperamento emocional es precisamente en gran medida o en parte cierto lo que determina que una crianza sea o muy maltratadora que seamos papás de chancleta de correa o papás por ejemplo muy sobreprotectores demasiado querendones muy flexibles que todo lo negocian entonces como dicen por ahí ni tanto que queme el santo ni tampoco que no lo alumbre entonces yo sí te quiero decir Gloria que trates de manejar la culpa y de estar tranquila porque finalmente uno como mamá o como papá uno da lo que uno cree que es mejor para los hijos lo haces tú lo hago yo y con toda seguridad que todas las mamás que hay acá pues lo hemos hecho entonces tener en cuenta el temperamento emocional y tratar de concientizar un poco el estilo parental que se tiene son dos asuntos importantes que yo te invito a que concientices para que en gran medida trates de bajar un poco la culpa y la ansiedad bueno hicimos uno también de estilos de crianza que le puede ayudar mucho con disciplina positiva lo pueden ver a través de YouTube ¿cierto Mónica? están todos en YouTube para que los consulte porque pues creo que no solo a ella el caso es muy frecuente y si algo hemos aprendido a lo largo de tantos programas que hemos hecho es que la culpa nos persigue a todas las mamás y a los papás porque sí porque no porque hicimos porque dejamos de hacer en que fallé en que no fallé que fue lo que hice mal siempre está presente la culpa y que la mejor manera de empezar a resolverla es pedir perdón es uno como adulto tener la capacidad de ponerse a la altura de su hijo y decirle perdón ya lo hice sé que cometí un error pero te pido perdón para eso nunca está y lo otro perdón Diana es que es importante que la culpa se trabaje de modo personal si se presenta o se siente porque la crianza no debe ser basada en la culpa cuando somos mamás o papás que hacemos el ejercicio de nuestra autoridad o de nuestras funciones como papás y mamás caemos en la culpa entonces caemos en esos estilos parentales muy al extremo si tenemos mucha culpa entonces tendemos precisamente a abrazar a papachar a ceder en todo a querer negociar todo porque pobrecito pues yo metí las patas pobrecito el niño entonces ahí ya la crianza se ve matizada o un poco afectada por ese sentimiento de culpa pero también esa culpa se puede mostrar en procesos por ejemplo de agresión contra los hijos porque puede ser que no sea ese sentimiento de un afecto desbordado sino esa rabia contra mí misma como mamá por la culpa que siento que no sé cómo manejar y que al conjugarse con esa falta de autorregulación y de control emocional entonces quienes pagan las consecuencias son los hijos todo que ver con el de estilos de crianza para que también lo busques mucho material para estudiar entonces también para decirle a Laura que no todo es su culpa una partecita de pronto pero no todo para que se más tranquila pues vamos a casos específicos del día a día es que me inquieta que yo todavía no sepa cómo manejar esta situación y no sé si lo estoy haciendo bien o mal por ejemplo soy una mamá que llega tarde a casa 6 de la tarde 7 de la noche pero siempre llamo cómo te fue las preguntas típicas que terminan en bien mal si no pero entonces sí trato de ir un poquito más allá ¿cierto? ¿qué tal el quiz? en fútbol si te pusiste la canillera naranja no sé banalidades pero que van desenvolviendo una conversación pero llegamos a un punto que yo le digo ¿qué estás haciendo en este momento? yo ya sé que lleva dos horas pegado o del computador o del iPad o de algún dispositivo electrónico y precisamente eso es lo que está haciendo y mi castigo es quitárselo el resto de la semana porque no me está obedeciendo con mis horarios eso está bien está mal estoy pecando por exceso bueno mira entonces lo miramos en dos vertientes Diana la primera es que estar llamando mientras estás trabajando es supremamente importante e indispensable diría yo porque o sea de esa manera a través de la llamada telefónica los hijos sienten que uno está pendiente y es una manera también de demostrarles el amor o sea la mamá no está en la casa pero cuéntame de ti ¿cómo te fue? más tarde nos vemos ¿cierto? está bien ahí se con 10 en el quiz está muy bien llamar ahí vamos bien hasta las cuartas sí está muy bien llamar porque eso es saber cómo están y uno se siente más tranquilo al respecto y lo otro es el uso y el manejo del celular nos ha traído varias dificultades ¿cierto? precisamente por la exposición de tiempo que nuestros hijos están valga la redundancia pues expuestos a las pantallas quitárselo de una manera arbitraria no es la solución porque ellos sienten eso como una agresión y ahí volvemos al tema que tanto hemos hablado en disciplina positiva del castigo ¿qué hay que hacer? negociar ciertos acuerdos del uso del equipo dispositivo durante la rutina y todo el día a día del niño de acuerdo a mi deseo como mamá y de acuerdo a las necesidades de ellos y esa negociación es venga sentémonos mira a mí me choca enormemente que tú veas iPad más de dos horas ¿qué podemos hacer para que tú no veas más de dos horas? dame una solución yo como te puedo ayudar o en qué momentos del día por ejemplo crees tú que lo pudieras utilizar después de que ya hayas hecho lo más importante en el día sabemos que hay unas prioridades que son las que tienen que ver con la rutina escolar es como sentarse juntos a hacer un manual de estilo esto va a pasar y no va a pasar en mi casa por ejemplo que lo hicimos ellos saben que se ve iPad o dispositivos una vez al día y no más de 50 minutos entonces yo los enseñé a programar el temporizador y cuando pita lo devuelven pero porque yo lo super anticipé también por ejemplo los iPad ni los celulares entran a la cocina pero ellos ya lo tienen clarísimo y pues donde comemos pues a eso me refiero pero hay otra ventaja pero lo negocié con ellos estás ahí para quitárselo para parar la actividad cuando no estoy programan el temporizador y funciona súper bien pero si uno lo anticipa si uno no ha anticipado y por ejemplo les dice está la comida apague el televisor eso es un caos mira cuando se acabe ese programa vas a comer funciona perfecto funciona perfecto bueno pues voy a aplicarlo funciona muy bien funciona muy bien vamos a la línea Rubi buenas tardes tú eres mamá de Juan Andrés de Jerónimo de Alejandro que belleza Rubi buenas tardes buenas tardes como están muy bien que nos quieres contaros pues precisamente me pareció muy interesante el programa y pues las felicito excelente ayuda y no estoy como nerviosa bueno la pregunta es como tengo tres niños yo soy de las mamás que regaño que les grito y que cojo la chancla y ellos así me entienden pero a mí no me ha gustado ese método yo cuando tengo la oportunidad y yo soy amorosa con ellos los abrazos les digo que los quiero y cuando en los colegios hemos tenido como esa oportunidad de afinidad y que ellos se puedan expresar siento que ellos me quieren y me respetan pero cuando estamos aquí en la calle que yo les estoy llamando la atención se me salen de las manos entonces yo vuelvo a tomar el control gritando amenazando y yo no quiero que eso me pase con Alejandro que tiene tres años con Jerónimo Jerónimo es el que por esto es la familia el todo es recocha el todo lo vuelve recocha entonces a veces es como que es gozándome entonces yo como para hacerme sentir entonces lo grito lo amenazo y no quiero repetir lo mismo con Alejandro los tres son muy juiciosos muy juiciosos niños muy muy bien comportados en el colegio de excelentes notas Juan Andrés de 13 años también súper bien el papá es una persona que los llama como al diálogo mientras yo soy histérica y gritando para que ellos me escuchen el papá callado pero hace sus aportes como en el momento que es entonces a mí me da tristeza porque o sea me ven a mí como la mala del paseo y le digo yo a Juan Juan y a Jerónimo que ya me entienden a mí no me importa que en este momento me vean como la mala del paseo o sea si yo soy la mala del paseo en algún momento de su vida lo van a entender porque yo fui tan mala pero van a saber que yo soy buena mamá porque eso me cuestiona mucho entonces quisiera saber cómo salirme de ese esquema porque me cuesta me cuesta mucho claro claro que sí Rubi mira mira como tú hablas de la diferencia entre el estilo de crianza de tu esposo contigo cierto mientras él es un poco más paciente tú eres más impulsiva gritas eres más explosiva bueno en fin también a ver el programa sí estilos de crianza muy importante porque miren esto lo hemos mencionado a lo largo del programa desde la mamá que estuvo en vida real porque es una realidad las personas tenemos un temperamento emocional que digamos que es ese sustrato biológico de la personalidad es lo que traemos de fábrica entonces no es gratis que mientras una persona sea explosiva pueda ser grosera o pueda hablar duro y ser un poco más intrusiva otra persona pueda ser más calmada criar a punta de la chancla del grito del castigo de la amenaza puede que te funcione en el momento porque efectivamente esos métodos como lo hemos mencionado funcionan en el momento y son efectivos pero es porque de alguna manera los hijos saben porque sienten miedo que si no hacen caso las consecuencias van a ser peores de este modo es decir a través de la chancla del grito de la amenaza no estás fomentando en ellos habilidades para la vida estás ayudándoles a que puedan corregir ese desafío de conducta de una manera inmediata es decir el castigo y la chancla funcionan de manera inmediata para corregir los desafíos de conducta pero fíjate que a largo y a mediano plazo tú no vas a querer que ellos por ejemplo piensen en su mamá y la recuerden como una mamá que era la mala y el papá el bueno ¿cierto? así vayan digamos a verse las consecuencias positivas a futuro pues realmente yo creo que en el fondo de tu corazón no es lo que deseas es decir que tus hijos te recuerden como la mala del paseo la invitación es Gloria a ser ruby ¿cómo se llama la mamá? ruby la invitación es a que hagas mucha conciencia de ese temperamento emocional que tengas y que encuentres o busques un espacio donde puedas hablar de ese temperamento es decir que encuentres unas actividades dentro de tu rutina diaria en donde tú puedas autocuidarte donde tú puedas tener un espacio para ti misma puede ser ir a una misa meterte a unas clases ir al salón de belleza si te gusta hacer ejercicio cada mamá y cada papá es decir todos debemos buscar un espacio una actividad un lugar de regocijo personal ni siquiera en pareja ni siquiera el tiempo compartido en pareja es decir espacios donde a manera individual yo me pueda nutrir y poder como repotencializarme y llegar a mi casa con las baterías otra vez niveladas para no tener que enfrentarme a la chancla de la correa si pero además no es fácil porque si uno de esos tres hijos es así retador es chavacán y lo vuelve todo charla pues salirse de la ropa claro es fácil claro mira que hay que en lo que tú estás diciendo y que Rubi nos comentó en su llamada muchas veces uno escucha a los papás que dicen eso pero porque si tienen el mismo papá la misma mamá fueron criados en el mismo techo bajo las mismas pautas de crianza porque son tan diferentes y la respuesta está en el temperamento emocional todas las personas tenemos un temperamento emocional diferente entonces seguramente que Juan Andrés lo manifiesta con su mamá de una manera pero su hijo Alejandro de otra y el otro chico de otra manera entonces es aprender como a cogerle la comba al palo como decíamos ahora cada uno pero siendo muy consciente Rubi que ese mensaje de amor siempre debe estar presente bajo cualquier llamada de atención ahí le queda entonces la tarea a Rubi también de ampliar este tema en el programa de estilos de crianza que hicimos con María Alejandra Betancur lo encuentran en YouTube bien estudiadito para que esto nos quede bien claro porque yo siento que es clave y para que termine de quedar bien claro tenemos que ahondar un poco en los efectos del castigo y de los premios porque en la vida real nos enfrentamos siempre a sanciones si hay diferencia entre sanción y castigo pues si uno llega tarde al trabajo hay una amonestación también hay unos incentivos o para que venda más o para que rinda más y esto finalmente uno se enfrenta a esto el resto de la vida claro cuál es la manera de que esto a largo plazo tal vez se empiece a evidenciar qué es lo que va a pasar el no hacerlo y pues cómo sienten los niños que realmente no hay una pérdida de autoridad cuando no estamos nosotros imponiendo las propias reglas en la casa de eso vamos a hablar después de este corte al que nos vamos a ir con grandes citas pequeñitas y en las que Diana va a ser de profesora perfecto Diana arranca Emiliano ¿para dónde vas? para la manga pofe Emiliano tú no puedes estar allá ¿de quién eres tú? ¿de Ángela o de Adriana? no yo no soy de ella yo soy de mi mamá Emiliano gracias por compartirlas a ustedes los padres también recuerden que las pueden enviar a paso a paso arroba telemedellín punto tv vamos al corte ya volvemos estás viendo muy bien ahí estaba nuestra nuestro modelo muchas gracias por enviar las fotografías también las recibimos en paso a paso arroba telemedellín punto tv han llegado unas muy lindas épocas decembrinas de eventos especiales y esos momentos que ustedes han querido compartir con nosotros y ahí están en las pantallas de paso a paso muchas gracias seguimos hablando de esta crianza libre de premios y castigos y pues realmente seguimos parados en que la pela el castigo el pao pao y todo lo demás pues no son y eso está clarísimo pero son muy efectivos o sea es como el camino fácil es una reacción inmediata eso funciona en el acto el otro camino que hay que recorrer es un poco más largo pero cuáles son las consecuencias a largo plazo de uno y otro si definitivamente el castigo pues como lo estábamos hablando ahora no trae buenas consecuencias ni a mediano ni a largo plazo obviamente funciona para eliminar los desafíos de conducta y de comportamiento que se presentan en el momento además como lo decías Moni es lo más fácil porque es lo primero que se me sale además porque tenemos digamos una crianza o una parte que se nos ha venido transmitiendo de generación en generación la pela la chancla en fin pero el castigar trae efectos a largo y a mediano plazo en nuestros hijos varios de ellos son la rebeldía el resentimiento el retraimiento y la revancha es decir nuestros hijos adoptan repitámoslas las cuatro R's si las cuatro R's del castigo son el resentimiento que es la rabia es ese sentimiento de agresión de resentimiento contra ti mamá que me pegaste me gritaste eso es cuando actúan como ay sé que no puedo hacer nada porque eres mi mamá pero te quiero matar exacto y lo albergan es un sentimiento que se instala y bueno puede durar un tiempo y generar malestar y mal comportamiento el retraimiento es otra otra consecuencia larga y a mediano plazo del castigo se retraen se vuelven absortos se pueden encapsular precisamente por el miedo y por el resentimiento que sienten la revancha es que se albergan ellos un sentimiento de venganza cierto ahora me estás ganando tú pero para la próxima entonces vas a ver que a ti te va a ir mal y yo me voy a salir con la mía y está la a ver señorita que usted también sabe a ver que esperé cuál íbamos resentimiento revancha la rebeldía la rebeldía y el retraimiento y la rebeldía es un comportamiento que efectivamente o una actitud genera muchas luchas de poder entonces esa es otra consecuencia de estas cuatro R's del castigo es que esto a mediano y a largo plazo genera luchas de poder entre el hijo y la mamá entonces pues la digamos que el mensaje es siempre la sanción digamos o poder corregir desde el amor y no desde el castigo para no cultivar en nuestros hijos estos sentimientos entonces podríamos decir que están mandados a recoger la famosa silla de pensar el sofá el rincón todos estos métodos ya no van mandados a recoger o no son tan efectivos mandados a recoger no son tan efectivos pues además diálogo y negociación hemos hablado mucho de que uno manda a un niño para un sofá a pensar en lo que hizo y realmente piensa en lo que hizo o está pensando mi mamá exactamente y por eso no funciona porque está activado su cerebro se le activan las cuatro R's o sea él piensa en sus cuatro R's en el sofá no funciona bueno se nos acaba el tiempo pero tengo una súper última pregunta sin la que no podemos despedir y es mucha gente seguramente quedó yo voy a hacer esto voy a intentar voy a averiguar voy a ver los programas que Mónica digo que rico intentarlo pero como pelea uno con los abuelos los cuidadores los que bueno si haga la tarea y yo le doy un dulcecito una chocolatinita una vainita eso es como el premio no hablamos mucho del premio pero eso no lo deben hacer los abuelos ni nadie porque cuando yo premio yo le resto valor al significado es decir del acto como tal si yo le digo te doy un premio si estudias le estoy enseñando que estudiar por sí solo no es importante porque es que me tiene que gratificar entonces ojalá ni abuelos ni tíos ni nadie demos premios a cambio del buen comportamiento muy bien como siempre nos queda corto el tiempo a Dianita millones de gracias gracias por acompañarnos ya volver a Leo de sus funciones aquí a ocupar su lugar pero a Diana mil gracias a Nati también por estar con nosotros nuevamente es un tema complejo pero vale la pena prestarle atención por ustedes y por los hijos mañana nos volvemos a ver aquí con otro tema en paso a paso los esperamos a las 2 de la tarde chao chao que nos muestran las partes íntimas niños no pasan a tarde cuando uno le obedece a la profe cuando uno se va a su casa niño es una cosa para ser grande